Finalmente ha sido Amsterdam Pum, petardos Vale, esto está funcionando Vale, ya estamos en directo Hola Estamos teniendo muchos problemas con la casa Muchos solo Resulta, sí, primero nos ha costado conectarnos Y después Resulta que No se sabe bien por qué La casa Si miramos aquí Nos sale que solo está el Logan viviendo Hombre, al menos está el guía El guía sí que reaparece Sí, por lo menos Pero no hay ninguna otra casa habitada por nadie Han venido En algún momento Antes sí que aparecían Pero ya hay un momento en el que ya no vienen Entonces Por ejemplo Aparece pero no vienen Y no tiene puto sentido Bueno, habrá que vivir con ello Sin NPCs No, es que no sé No se me ocurre otra cosa No se me ocurre otra cosa que hacer A mí tampoco Estoy volviendo loco Vale Así que nada Me quería comprar un mini tiburón Pero veo que no puedo Bueno ¿Cuánto vale? 35 de oro Tú te lo compraste porque todavía teníamos un montón Pero vino interrogante y nos lo quitó ¿Te acuerdas? Sí, cierto Maldito Me quería comprar un mini tiburón porque he admitido que puede ser que tengas razón al decir Toma, por admitirlo A ti ¿En serio? Tengo un montón En algún momento lo he ido farmeando Maldito Transposo ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo vendía? Ah, vale, este ¿Tenemos al dinamitero o no? Sí ¿O lo teníamos al menos? ¿Hemos perdido también al dinamitero? ¿Se ha ido? No me fastidies No puede ya Ahora hay que pasear No me jodas Oye, que sin ningún link Es el único personaje que me importa que me vende bombas Ya Por eso me estoy Pero no En el mapa no está, ¿eh? Sí, en el mapa sale Sale ahí que está en casa ¿Qué va? Concretamente encima de la enfermera Al lado del vendedor Ah, es verdad Esto cada vez se está yendo más de la mano Sí, yo me estoy asustando ya Creo que se ha corrompido la partida Puede ser Es una puta hada pequeña, doña A ver, nos vamos a reiniciar, ¿eh? A ver, bueno Podríamos recogerlo todo Y cambiarlo de mapa Hostia, pero eso no ha portado Ya, pero Eso podrías hacerlo tú Está en navidades Yo sé Como el puente termina y hasta navidades no vamos a volver a jugar Ya ves Hoy terminamos aquí Y ya está Vale, ahora vamos a ver Si hace falta hacer un cambio y en un episodio sin grabar Repetir los bosses ¿Qué hace, eh? Sí Todos los objetos de aquí los transportamos allí Pues vamos para... Vale Comprate balas, acuérdate de comprarte muchas balas Sí, sí, he comprado muchas balas ¿Cuántas son muchas para ti? Dos stacks de 999 Muy bien También vas aprendiendo Sí, no, el mini tiburón es el mini tiburón Vamos, vaya ¿Podemos agraventar hoy la mierda esta de la tienda? Sí, porque ahora que tenemos lo de teletransporte va a ser más fácil Más que nada Bueno, ahora que sabemos lo de ya lo teníamos concretamente Bueno, ahora que sabemos cómo usarlo ¡Ánimo! ¡Momento! ¡Ánimo! ¡Trizoso! ¡Ve yendo! ¡Qué maza! A ver, a ver si te he puesto este Fortnite No, no, pero no lo voy a gastar para nada Vale, vámonos Todavía sigue debajo de nuestra casa aquella cosa que nos regaló el hombre, eh Si alguien está viendo esto y tiene un pico poderoso Por favor que entre, la contraseña es... ¡Claro, pues! ¡No lo digas! ¡Tarde! ¡No! ¿O no? A ver Sí, bueno Espero que les cueste a ellos entrar tanto como me costó a mí Porque me ha costado un porrón Me gusta más el gancho en Terraria que en Dying Light Es que es más rápido Sí, en Dying Light además tiene más delay O sea que puedes usarlo menos tiempo Y no sé Es bastante Bastante useless Porque si lo usas contra una pared lisa Llegas hasta la pared y te quedas ahí Y te caes No es que te quedes enganchado Te caes ¿Pero para qué se usa exactamente? Para llegar a los sitios Para subir O sea, es útil O sea, llegas hasta los sitios Pero luego hay una ciudad ¿Hay ciudad-ciudad? Sí Ah, yo es que cuando yo jugué Es que yo estoy por ese punto Puedo ir a la ciudad Pero es que Voy a estar un rato haciendo misiones de Del pueblo Yo es que no salí del pueblo Se me corrompió antes O sea, yo me lo descargué pirata Sí, sí Y cuando yo iba a subir sus horas así Se me borraron las partidas guardadas Y dices Guapos, ya me lo compararé y lo jugaré Cuando se me olvide lo que he jugado ya Dios ¡No! ¡No! ¡Vamos para casa! ¡Sí! Hostia, no tengo No tengo Me deja el espejo en casa ¿En serio? El espejo de vuelta Usa lo tuve y me te transporta a ti Eh, pero ¿Por qué tenemos que...? ¿Volvemos o qué? Sí, a ver qué hace Vale Es más interesante que la luz Estoy en casa ¡Eh! 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 ¡El cofre! ¡No! ¡Se lo ha llevado! ¿En serio? Sí, ha llegado a... ¿Y si ha...? ¿What? ¿Qué cojones? Ha entrado y se lo ha llevado ¿Y si ha oído lo de que tenemos que cambiar las cosas de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si no lo entiende ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Pero si se lo ha llevado es que estaba vacío? Noo ¿No puedes romper un cofre en este? Lo estaba abriendo Ah, ah, me ha fiado Tío, ¿por qué lo has hecho? ¡Yiii! Vamos a destruir la estatua Sí, 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 tío, vamos a destruir la estatua Tengo dinamita Yo también Ten cuidado que no caiga nada a la casa Sí, sí Hostia, como... Bueno, tío, bueno He dejado la dinamita en casa ¡No! Vale Lo he dejado por ahí Espera, si no hace falta mucho Pero hay que hacerlo con esto Tiene que saber lo que sentimos de hacia él Una explosión no basta No, la he tirado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Haz dinamita pegajosa, por favor Ay, pero no sabía que se activaba si la tiraba directamente Haz dinamita pegajosa Con baba ¿La tienes toda? No, que solo tenía uno, eh Y lo he perdido Ah, vale Voy a... O sea, hazlo tu y ya está Voy Es que no sé dónde está mi dinamita Sí, pues ahora que no tenemos... Ah, vale, ya la tengo Ahora que no tenemos al bombaladero Es que te imaginas que ahora viene y lo rompe todo No sé, tío No lo entiendo Cierro el servidor Si vuelve a aparecer y rompe todo Cierro el servidor a toda velocidad A toda velocidad ¡Ay! ¡Ja! Esta es nuestra venganza ¡Eh, que ha quedado un poco! ¡Oh, ha vuelto! Ha destruido el resto ¡Muere! Creo que está poniéndola para arriba No Simplemente no quiere saber nada sobre nosotros Creo que nos ha abandonado Fuimos una diversión pasajera, pero ya está Nos ha abandonado Bueno, vamos a la... Ahora ya nunca sabremos que había en el cofre Me siento dolido, ¿eh? Me siento mal Espera, me voy a coger el espejo Me siento mal Yo también Tío ¿Se habrá enfadado? No sé, no lo entiendo Ha venido, se ha llevado eso Y ahora ha venido y nos ha quitado eso ¿Qué hemos hecho para ofenderlo? Algo hemos hecho para ofenderle Algo hemos hecho que no le ha gustado Un momento, que vea... A ver si está viéndolo Ahora ya lo... Ha terminado eso y se ha perdido el vídeo No, Otis, tendría que estar Cuidado Hombre, si ha visto cómo empezábamos a quitar eso Está alerta, o sea, está alerta siempre que empezamos Sí, sí, sí Hombre, a ver, se te notifica, ¿eh? Sí, pero a mí me llegan 200 tweets en un momento No, Otis, sí es... O sea, que hay que estar A ver, no puedo ver... Veo que está viéndolo ahora Veo watching now, pero no veo quién es Sí, pero si hay alguien viéndolo Hay dos personas viéndolo Joder, bastante Tío, qué fuerte Uno tiene que ser él Sí, no, ya Pero podría decir algo por el chat Pero da igual, da igual Guay, monofaca, guay Que sepa que ahora es enemigo Ahora le odiamos Le odiamos, le odiamos Le odiamos Ahora nos caes mal, maldito Bastard Nos puso en nosotros esperanzas ¡Eh! 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 ¿Qué? 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 ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya ves! ¡Queremos nuestro oro! ¡Cierto! ¿Nos robaste el oro o nos...? No sé. ¿Le habrá pasado algo? ¿Le habrá pegado su madre? No lo sé. Lo ha pagado con nosotros. Sí, estaba hoy diciendo, hoy me siento mal. Tengo que pagarlo con alguien inferior a mí. Al menos no se ha cargado la casa, porque puede hacerlo perfectamente. Realmente ahora mismo, tal donde estamos, podría hacerlo antes de que llegase. Eso sí, estate atento en cuanto veas que se conecta, tira para casa. A ver qué hace. Sí, ¿no? Ahora le tenemos como peligroso, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate que iba a pedirle una foto para hacer la de odios. ¡Odios! ¡Odios! A ver, me tengo miedo. ¿Dónde estás? Dime qué hace. Ante una emergencia vuelvo, ¿eh? Está disparando cosas, pero nada más. Pero, ¿cómo que disparando cosas? ¡Ah! ¿Qué? Está dando... Creo que nos está dando el oro. Quiero darnos... Cógelo, cógelo, cógelo. ¡Hijo, me está troleando! Creo que quería dártelo a ti. ¿A mí? No, se ha ido. ¿Te lo ha dado o no? No lo ha llegado a dar. ¡Eh! Alguien se ha venido a casa. ¿Cómo? Ah, vale, no. Es el vendedor. ¿Pero ha ido a casa? Concretamente... Pero es un vendedor ambulante. El que viene y va. Ah, vale. Sí, lo veo. No. No sé si se ve conmigo. ¿Pero nos ha dado el oro o no? Concretamente ha dejado 999 platinos ahí. Y cuando ha ido a cogerlos, los ha cogido y se ha desconectado. ¡Ah! Qué gracioso. Qué gracioso. La próxima que se conecte, cambia la contagiña. Pues sí, te vamos a odiar. ¡Eh! ¡Ay, no! Perdón. Pensaba que tenía una espada. ¿Cómo usas la poción? Sí, sí, tenemos un poción. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En el mapa. Pulsas M. Y pulsas mi cabeza, ya está. No tienes ni que activar la poción. Pero no veo tu cabeza. En el mapa, el grande. Pero... En el mapa M. Ah. Ah, vale, vale. ¿Con qué clic derecho o clic izquierdo? Izquierdo, creo. Así. Era bastante fácil, realmente. Sí. Me extrañaba que hubiera una poción buggeada. Hostia, ya me he hecho daño. Ya, ya, ya. Es que esta bajada es... Esta bajada es muy traicionera. Es que esta bajada... Es la mazmorra con la bajada más alta que esta. ¡Oh! Rosita. Vale. Esta chica entonces no... No puede venir a casa. Nunca. Está buggeado. Pues vende cosas guays. Si queríamos hacer trampas o cosas de esas... Sin ella tendríamos un problema. No. No. Hay que abrir con cuidado. Joder. Esa mierda es muy mierda. Esa mierda es muy mierda. Espera, a que no he cogido pociones de salud, que asco. ¿Por qué no os odias? ¿Por qué nos odias? Quiero decir, nos has ayudado por mucho tiempo y ahora nos odias, ¿por qué? Te amamos. Es el mejor inglés de la gente que... ¿Qué pasa? Voy yo. Y si pasa algo, transportas. No, no, no. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A lo mejor va poco retrasado el directo, eh. Pero, pero, pero vamos a ver. ¿Nos estás ayudando? ¿Nos estás odiando o qué...? Habla con él. Dile, dile que pusiste la silla. Tengo una llave, por cierto. Está yendo muy hacia la izquierda, no sé. ¿Él? Sí. No sé qué hace. Está yéndose muy hacia la izquierda. Es sospechoso. No, no va a hacer nada. Nada malo, creo, pero vaya. No. Oh, luna azul. ¿Qué es eso? Eh... ¡Oh! Eso. ¡Oh! Me ha tocado. Creo que ya lo has descubierto. Me ha tocado un cofre. No sé qué está haciendo. ¿Qué hace? Tú tenlo vigilado, eh. ¿Estás con él? No, es que va muy rápido. Estoy mirándolo en el mapa. Está en la zona corrupta. ¿En la zona corrupta? No, sigue avanzando. Está acabando. Es que la pego. No sé qué está... A ver, ¿se ha explotado, puede ser? No. Pues a ver. Ah, se ha ido a casa. Pero... ¿Qué quieres de nosotros? Vale, creo que va a poner una silla y esas cosas. Y va a ver que está... No sé qué está haciendo exactamente. Ah, vale. Creo que quiere hacer una silla. Sí. Oye, no te voy a mentir. Me vendría enormemente bien. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Ha arreglado. A ver, ha puesto una silla... De madera... O sea, madera poderida de esa. Sí. Y lo ha activado. Y no solo eso, sino que ha podido ir... Mandarla a vivir. Ah, y ahora... Y ahora vendrá. Sí. Ah, muy bien. Necesitamos más maderas de estas de... Más sillas de madera poderida. ¿Por qué? Por alguna razón, con esas sí que funciona. Voy a probar con una otra. Porque de madera podrida. No, no lo sé. Pero con esas funciona. Es que no entiendo qué pasa. Es que esto es todo tan raro. Tira silla. Hoy es un día muy raro, eh. Es un día bastante raro. No, iba a preguntarle... Why... Iba a preguntarle por qué quitó el... El cofre. La próxima vez que venga se lo preguntaré. Bueno, pues ahora sí que va a la casa. No sé por qué... Yo creo que la bugueo, eh. No tiene más explicación. Pero ahora va a la casa. Ahora las cosas van... La luna azul es bastante inútil, eh. Pero es visualmente mola. Sí, pero es bastante inútil. En... Oh, tengo dos llaves. Ahora va... Ahora va a la casa entera. Ahora va a la casa entera. ¿Me lo explicas? Me lo explicas. Ahora la casa entera es habitable. Sí. Ah, ¿ya ves las caras de la gente? Las estoy poniendo. O sea, ya puedo ponerlas. Se ha ido. Ah, no se ha unido. Ahora, espera. Voy a preguntarle... No tiene sentido. Ahora es todo habitable. Guau. Tres. Tres. Pregúntale... Esperando la respuesta, ¿eh? Dinos algo, what? ¿En serio? ¿Una llamada? ¿Llamada? Sí, llamada. ¿A dónde? Al móvil. No me llaman nunca. Un momento, un momento, un momento, un momento, me acaba de decir un amigo que lea el chat de Twitch. Me da miedo. A mí también. A ver. Espera, espera. Voy, 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 voy. Me acaba de decir un amigo que lea el chat. Sí, yo también quiero leerlo. A ver. A saber lo que ha pasado. A ver si voy a tener que moderar a alguien. Está volviendo a guardar las cosas en el cofre, yo no entiendo nada. ¿El cofre aquel? Sí. Madre mía. Nada de esto tiene sentido. A ver, ¿qué habéis hecho en el chat? Este, pero está vacío. Sí. ¿Lo ves leer lo que ha pasado antes? No, lo leo vacío. Sí. Tiene que haber un modo de leerlo. Vale, a ver. Dice un amigo que no le dejo jugar con él. A ver, le voy a decir algo. Que no le dejo jugar con él. Estaba volviendo a guardar el cofre, yo no digo nada, pero... ¿Estaba volviendo a guardar? A ver, ha sido buena gente. Un momentito que tengo que responder y tal. Ha guardado algo muy raro dentro. Tiene un teletransportador. Ah, no es. ¿Qué cojones es eso? No entiendo nada. No entiendo nada. Sencillamente no entiendo nada. Están pasando cosas muy raras. Nada tiene sentido hoy. Nada tiene sentido. ¿Quiere un amigo entrar, eh? ¿En el juego le dejas? A mí me da igual, eh Vale Pues Le voy a meter en la llamada Vale Tiene que darnos cosas nazis No, no, pues sí, él... Bueno, a ver, sí Digo yo que... Tiene que darnos cosas nazis, si no no puede entrar Vamos a meterle en la llamada Que me da vergüenza hablar, dice ¡Ah! Que me da vergüenza hablar, dice ¿Cómo te da vergüenza? Por favor No habla No quiere hablar Bueno Corei, Cell Cell, Corei Duque, Cell Cell, Duquex Un momento Para entrar en el... Para entrar al servidor No, él sí que te oye Él sí que te oye Ya, pero es la costumbre A ver La IP es esa La IP del jugador Y la contraseña Es esa No la voy a decir en voz alta Que si no, entra interrogante Pues ya la sabe No para de entrar Da igual Que no entre Pero si entró cuatro veces en un momento Da igual No es lo mismo que sepa que... Bueno, entonces ha guardado cosas en el cofre Lo de antes, si no me equivoco Por lo menos he reconocido la espada esa extensible ¿Qué? Oh, espérate Misil mágico Ah, no, estás viendo misil mágico Es como el... Es, es, lo puedes controlar Si lo mantienes lo controlas O si no se ve Oye, hay muchos enemigos ahí abajo Te voy a ayudar Sí, sí, sí Que es como el bastón de agua Pero... Controlable Eh, veo una llave Chávez, chávez, por mí Oh Eh, un momento A ver que pueda entrar nuestro amigo Vale, en cinco minutos se termina una cosa Pues este... Este amigo es el... Dirige un... Un servidor de... De Minecraft Minecraft Y le conocí por eso, eh En el salón manga Que bueno Le conocí por eso Nos hicimos colegas Porque entré en el servidor Y me puse a grabar, eh Y a jugar Por nada más ¿Qué servidor? En el... Eh, Dragon's Hammer se llama Ah, es todo el Dragon's Hammer Ah, era así que te decía Ah, sí ¿Ves? Hablo un... Hablo un... Pues este es el... El creador ¿Quién es el dragón o el martillo? Él tiene un martillo con forma de dragón Ostras, Cel Te tengo que contar una cosa muy graciosa Teo... Te voy a contarte una cosa muy graciosa Espero que no me odies ¡No! ¡Mierda! Bueno, al menos tengo el logro ¿Cuál? El de morir por una trampa De... De pinchos Bueno Dime que se... Dime que no se llama Es una trampa ¿Es a trap? No, no lo sé Pero es guay Yo no pondría... No me ocurriría otro hombre Sí, guay Hola Hola Misil mágico Tali counter Me han dado un... ¿Qué? Un objeto que me explica Cuántos monstruos he matado Ah Sí Yo lo he guardado por ahí Por la chatarra No, es... Para ver cuántos enemigos han matado Oye, invocó un ojo de cántul Espero que no te importes Jeje Ayúdame ¿Dónde estás? Aquí Sube Bueno ¡Jope! Pero que está aquí Pero por debajo Sí, sí Atraviesa la tierra Ah, míralo Muy mono Eres un genio ¿Sabes? Es que me han encontrado un cofre Y no me apetece a guardarlo Cuidado Cuidado, un mobo Yo no lo mataré Ay, ay, ay Bueno Es verdad El tiburón me molaba un montón Tenías razón Vale, va a venir nuestro amigo Ah, ahora se ha hecho malo No hay nada mejor que destruir un ojo de Cthulhu ¿Eh? En un... En una mazmorra llena de bichos Ah Moriste Oye, podrías venir rápidamente A ayudarme Maldito Toma ya Soy el mejor Ahora He matado un ojo de Cthulhu ¿Por qué? ¿Por qué soy el mejor? Y me he ganado Un... Un... Cofre Vale, este ya está abierto Vale, no hay nada Venga Llama ¿Qué pasa? Había entrado en la habitación ¿Has cogido la llave, verdad? Sí O sea, le llamo por teléfono concretamente Vale, vale Eh... No tiene que quedar mucho para que aparezca el señor Cell Nos tiene que dar cosas bonitas Si no, no puede entrar Quiero... Cosas que supere lo del cofre Va a haber que darle a nosotros a él cosas bonitas, eh Entonces tiene que pagar El precio... De la sangre Oye, no quedaría mucho... Mucho cofre, ¿no? No debería Y es que ahora ya son cosas repetidas Sí, pero me refiero a que la mazmorra ya no queda mucho La hemos hecho bastante bien Exacto Bueno, quedan los cofres guay Esas cosas Sí, pero eso aún no podemos hacer nada con él Sigo sin entender qué cojones le pasaba a la casa Es que no tenía nada de sentido Y la ha reslado poniendo una silla de otra cosa Porque es un mago Un mago que nos odió un momento Y ahora ya no nos odia Pero no entiendo por qué O sea, por qué la... Debo entender... Debo entender que nos odi... Entonces a lo mejor no deberíamos habernos apresurado En destruir la... La efigie del interrogante, eh Hostias Ya... Pero lo que yo he hecho está... Hemos enfadado a los dioses Hemos enfadado a los dioses Y ahora los dioses no nos... Y yo no encuentro más cofres Tiene que haber alguno, pero no... Están todos abiertos No, yo creo que he dejado bastante sin abrir, eh Por arriba, por abajo Pero... A saber Sí, pero para encontrarlo Sí, con tanta trampa de mierda Bueno, sí, es verdad O sea, hay algunos, pero son... Aquí hay uno, aquí, eh De los buenos Sí, pero... Vale, ¿cómo no me alcanzo? Se lo estoy volviendo de trampa A ver... Joder, me están inflando los putos magos Sí, los magos son de lo peor, eh Son asquerosos porque atraviesan las balas Atraviesan todo Sí, sí, sí Eso es lo injusto ¿Cuál? ¿Tú tienes trampas? ¿Has reiniciado el juego? No Me acaba de parecer que estás jugando a Terraria Ahora Vale, me hemos tenido una trampa Qué guay Delante de un cofre Genial Hola, le puedes dar al proyectil, eh Sí Con una espada No lo sabía O sea A ver Esto está vacío Eh, una moneda de oro Son mías, o sea Muerto No, en el cofre Ahí Ahora puedo abrir Este está igual Una pistola de mierda, ¿en serio? Me ha jugado Me ha jugado para una pistola de mierda Yo creo que vas a morir, eh Tengo cuidado Bitch, please El misil mágico puede estar bien Pero nada supera a mi bastón de agua ¡Ah! ¡Misil mágico! ¡Hola! Es divertido, más que nada Vale, admito que el mini tiburón es más divertido Pero te gastas un porrón en munición Ah, pero tenemos dinero Estamos en la idola Si, si algo nos sobra Genial Eres un pringao Yo no he muerto ni una vez Bueno, entonces debo suponer que ya no nos queda nada De... No nos queda demasiado Realmente Y lo que quieres será repetido A ver Bueno, pues me voy a ir enseguida, eh Voy a hacer un último repasón ¡Oh! Aquí hay tres cofres vacíos, eh A ver Llave de las sombras Ojo de Cthulhu Dinamita Muy bien ¡Oh! ¡El escudo de cobalto! ¿Cómo se usa eso? No, que se quiva ¿Pero en la mano? No, en... Ah, vale Como los objetos, ¿no? Ojo, tío Tengo demasiados objetos No me quedan llaves ¿Tú tienes llaves? ¡Viva! ¿Eh? Ninguna No te duermas Perdón, me he parado Bueno Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, esta zona, eh Hombre, a ver Hay muchas zonas sin explorar, eh Por arriba Buah, es que nos hemos dejado un montón sin explorar Un montón, un montón Pero un porrón, eh Hombre, hay zonas que llegas y terminas en una zona vacía Ojo, que muero Ojo, que muero Venga Muere Vale, voy a por ti, eh ¿A por qué? Sí, a reventarte la puta boca No, que va A casa Vale, eh Mira, está la chica ¿Y el minero? Gracias, interrogante Eh, vale Pues yo también le voy a comprar un montón de De bombas, eh A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ordenar esta basura de inventario Porque tengo el inventario Que da un asco Que da un asco flipante A ver Mucho Tumsteno Esto fuera Eh, para empezar Podríamos Ya está No, ¿cómo? Jope ¿Cómo uso esto? ¿Cómo uso el ojo de Cthulhu? No me conecta Tiene que ser de noche Me cago en Eh, no le conecta Es lo que le pasa como a ti Ah, pero Preguntaré Si se le queda en Se te queda en conectando ¿Se le queda en conectando Duquex? Cierra el terrario Y vuelve a abrirlo o algo No Hemos estado un buen rato antes Es probar, eh Yo he estado un buen rato Es intentarlo unas cuantas veces Eso me tranquiliza Porque significa que es tu culpa Y no la mía ¡Ja! ¡Ah, que cierro el servidor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz tomado por culo el chiringuito! ¡Se acabó! A ver Las llaves de las sombras Abrían cofres del infierno ¿No? Sí ¿Estás hablando con él Para arreglarlo? Zell mueve servidores ¿Voy a ver si le pones un servidor Para jugar terraria? ¡Eh! ¿Qué? Ah, que pone Zell mueve servidores Voy a ver si le pones un servidor Para jugar terraria ¿Le has pedido un servidor a él? ¿Cómo? No sé ¿En algún momento le pediste un servidor Desde terraria? ¿Que yo le pedí? ¿What? Eso lo dijo Leviatron en un mundo paralelo Ah, hombre A ver Jugamos terraria una vez Y abrió él el servidor Voy a reiniciar el servidor Y a ver si Puedo entrar Vale ¡Uah! Cuchillo arrojadito Pero luego me va a costar a mí también un montón entrar, ¿eh? A no ser ¿A no ser que qué? A no ser A no ser Menos Voy a mirar cómo va el Twitch Una hora acabamos de cumplir Bueno, de llamada No de directo De directo menos No de directo Parece que interrogante es el único que está viendo Zell, ¿estás viendo en directo? Vale Entonces tiene que ser interrogante Vale No de directo Parece que interrogante es el único que está viendo Zell, ¿estás viendo en directo? Que dije yo aquello de Zell, ¿puedes crear un servidor para jugar terraria? Pero porque no sabía yo cómo funcionaba esto ¿Lo has creado ya? Casi Estoy abriéndolo Casi Vamos a ver mil logros El siguiente logro que tenemos que lograr es Destruir el cerebro de Cthulhu Y después destruir el muro de carne Es en ese orden, ¿no? Eh... Realmente... No sé cuándo se invoca el cerebro de Cthulhu Si te soy sincero ¿Pero no sabes o no te acuerdas? Que no sé cuándo se hace Zell, ¿tú sabes invocar el cerebro de Cthulhu? ¿Ya se ha abierto? No Bueno Vale, dice que cree que sí Vale ¿Cómo se invoca? No lo estoy leído ¿Pero has abierto ya el...? No Un segundo Venga caballeros No puedo dejar al señor interrogante ahí Ostras Ah, vale No Qué susto Pensaba que se estaba grabando la... El cuadradito de llamada Vale, ya lo abro Perdón Verás Como no... Como no deje Vamos A ver Para empezar no me deja unirme a partida, eh No, no No, es normal La misma de siempre La contraseña La contraseña Ahí más de siempre Como si... Como no Oh A la primera Eso es que el servidor me conoce y me quiere Oh Vale ¿Puedes... Doctor Zell? Si no viene supondremos que no No, espera Es interrogante Ahora resulta que ha sido él todo este tiempo Que él es interrogante ¿Qué dices? ¡Ay! Ah, el cerro de Cthulhu Creo Bueno, a ver si, supongo que será eso Si Si Porque he dicho mucha... Porque he dicho Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu Cthulhu, Cthulhu Y era de... De yes Si Escuchadme No me deja aparentar Te ha tocado El salvaje apareció Tienes que probarlo Tienes que probarlo varias veces, eh A nosotros no... No me deja Pero... ¿Qué se te queda? ¿En conectando con Duque? En connecting Prueba muchas veces Es decir Nosotros hemos estado un buen rato probando y... Finalmente funciona Tenemos que intentar matar a otro flash Es más, casualmente tengo un servidor que no estoy usando ahora mismo O sea, un... Un VPS Sí Sin detectuar Pero el mapa... Pero el mapa... Pero el mapa se copiaría allí o no? Si me lo pasa Alejandro, sí Veo, ya... Ya para la próxima Es que igualmente dice que si este está... No, claro Y tal Bueno, para el próximo día sí No es mala idea Y puedes hacer el mapa gigante Sigo sin entender por qué cojones... No deja ¿Cómo que na? El señor interrogante porque dice na No, 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 no Pero, pero no, no, no entiendo Tío, me lo has quitado Maldita sea ¿Dónde está? Es súper asusta ¿Dónde está él? No lo sé Creo que no existe No se ha ido, ¿no? No, verdad Creo que se ha ido... Creo que está arriba O sea, que se fue volando, ¿no? Siempre aparece arriba Sigue sin dejarte conectarse él Inténtalo varias veces No me deja Invítale... Ahora, 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 ahora A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te pide la contraseña? Sí Vale, pues... ¿Sabes cuál es? No me olvides ¡Sí! Le veía a todos los gays, o sea... Tío Ya está chetao Míralo, ya, míralo Otro chetao Míralo Ahora resulta... Ahora tu misión es abrir ese cofre ¿Ves? ¡Ah, tienes eso! Él también tiene eso Eso... El... El tío este interrogante Nos lo puso una vez Y nos quedamos flipando Luego hablamos de quién es el gay, eh Tú tienes un arpa que... ¿Eso es una espada? No Eso dice... ¡Jope! ¡Hala! Está pescando ¿Dónde? ¿No lo sé? Yo no lo veo, ¿eh? ¿Vamos para arriba? ¡Eh! ¡Cel! 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 ¿Puedes abrir esto de aquí abajo? A ver Tiene que poder Y si lo veis que te iros lo quita ¡Rápido! ¿Puedes abrir esto de aquí? ¿El qué? ¡Esto es! ¡Puede! ¡Corre! ¡No! ¡Que viene! ¡Fuera! 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 Verás Mostrar Una guerra de dioses Me asusta ¡Eh! 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 No nos la vaya a liar, ¿eh? ¡Espera! 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 ¡Para! 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 ¡Que puede! ¡Eh! ¡Lo he abierto! ¡Puedo coger las cosas! ¿Las puedes cogerlas? ¡Sí! No, pero... ¡Jope! Pero... No, la voy a dejar ¡No! No, si no la activas no se puede No, no estoy... ¡No he cogido nada! ¡Para! 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 ¡Una laser machine gun! ¡Eh! ¡Un... ¡Costi! O sea... A ver... La laser machine gun es esta No he cogido nada, pero... ¡Uy! Vale, a ver... ¿Qué hacemos? Salid de ahí, no, no lo cojamos No, no lo dejamos, pero... Había muchas cosas ¡Salgamos de ahí! No lo cojan, no lo cojan, no lo cojan Claro, he dejado todo Pero... Había cosas muy opes ¡Eh! Y se lo vacía Que hay algo construido ¿Pero lo ha vaciado? ¿O qué ha hecho con él? ¿O qué...? No, no lo sé ¡Eh! Aquí hay que mostraría ¡Ah! ¡El cofre aquí! ¿Dónde? Está vacío No ¿El cielo? Tiene mierdas ¿Pero mierdas buenas o...? Creo que no está vaciando, tengo miedo Hemos... Hemos... Hemos ofendido al dios Sí, sí, tiene a toda pinta que lo está vaciando Podría haberlo cogido todo Pero hemos hablado como voz de la conciencia Ya, es que... no sé Es que, o sea, este tío en otro directo Este tío entró Porque se ve que... ¡No, entró mi pico! Ahora mi espada Dijimos la contraseña en voz alta Entonces este tío entró A mí me la has dado, toma Entró Entró Y... Y... La primera vez solo nos puso cosas guapas Y... A veces nos ayuda y tal Y entonces una vez Hizo esa construcción Y puso el cofre en medio Y nos enseñó que había puesto cosas... Espadas súper chulas y tal Hay un ovni O sea, hay un ovni Y todo Eh... no sé Se ve que ahora Como has entrado tú No le ha hecho gracia que podamos Tengo la sensación de que está vacío Mira, pongo una librería aquí súper chula Está vacío Está vacío Voy a ponerla aquí Oh, le hemos ofendido Hemos ofendido al dios Está habiendo problemas con él Yo creo que ha llegado el momento De en su momento cambiar la contraseña Joder... Podríamos... Podríamos haber cogido Eso estaba ahí dentro Wow Creo ¿Se va? No, no, está vacío Lo ha vacío Lo ha vacío En serio Sí, tío Es muy cochino el tío este Aquí no hay nada más No, 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 no No hay nada más Hostia Está bastante OP este señor, eh Bueno Pues... Hemos... Se ve que no le ha hecho gracia Tendríamos que haberlo cogido, eh Tendría que haberlo cogido Tendríamos que haberlo cogido Tendríamos que haberlo cogido Porque... Sí Tendríamos que haberlo cogido Ahora haría bastante Creo que ahora sí que lo hemos ofendido No, o sea A lo mejor es... Lo que él quería era Que nunca lo llegáramos a coger, eh No sé, pero había muchas personas guapas, eh A lo mejor él no se esperaba Nunca que ocurriera esto Escuchame, creo que puedo hacer una cosita Ahí va ¡No! Bueno Pérselo Jajaja Tengo, tengo, tengo Tengo Teníamos... Hombre, ya la matamos Ya la matamos En su modo Ya la matamos en el anterior episodio Ese es el cristalito, ¿no? Vale, ya está ¿Qué ha dado? nada oro y una pistola de abejas tengo una pistola de jope ha vuelto ya no sé cómo sentirme respecto a este hombre yo tampoco ni asustado en nada eso es un vacilé que tengo el invento tengo el editor de inventario de terror y no habéis ido por los cielos por los cielos no volamos hay lópez azul dónde está haciendo este hombre se está yendo está yendo hacia allá una pistola de abejas es infinita y maná y sufre mis abejas tras consumir un puñado de maná y también tengo cera de abeja voy a hacer velas a ver tenemos donde guardamos la cera de abeja si es que la guardamos en algún lado yo creo que no la guardábamos en ningún lado a ver a ver a ver a ver a ver mister interrogante contigo tenemos que hablar no nos está gustando en la movida que estamos llevando exactamente es más creo que va a ser el momento de revelarnos si no imaginas que es josema con su ordenador ostras el agua es morada jope no no puede ser josema porque habla inglés y josema supone inglés jajaja le hizo apuesta le hizo apuesta para esto todo es fake eh todo es fake josema es un fake en sí enfréntate a él parece un duelo de titanes no 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 tengo suficiente armamento él está más roto bueno en vista que lo siguiente tiene que ser entonces el muro de carne correy cuáles son los pasos necesarios para matarlo pues necesitamos un muñeco de ria que se consigue al infierno pues hay que ir al infierno nunca hemos ido como tal osea que hay que ir al infierno esta noche cenaremos al infierno nos tomamos ayunar algo una perla tu sabes lo que fel lo del evento de digital que van a hacer lo de dj que digital de animación porque es el agua morada yo sé que mañana es el osea sale el youtube rewind ehhh no si eso no bueno creo que eso no es que es eso que pasar el enlace bueno vamos al infierno que vamos a intentar sobre el infierno pero yo lo haría no por la bajada natural sino como no un picaba abajo recto ah vale mierda me he vuelto a dejar el puto espejo en casa jope que si había dos hay dos espejos hay dos espejos pero ya estoy en el azul no? ah no vale no vale coño otra funciona a la mierda ala voy a cogerlo y me lo dejo por casa ves este hombre viene y se va al principio le dejábamos pero al final le acabaremos no dejándole oye toma que no hay ni su fantas de gusano es que es lo que estás en el cielo cel claro osea tu haces cuerdas y vas para arriba osea pero nunca se me habría ocurrido ir con cuerdas la verdad no te hace falta ninguna la tio bueno pero no vamos a hacernos TP porque queremos llegar nosotros no no además no estoy en el cielo lo estoy buscando con nuestra mano llegaremos con nuestra mano bueno vamos a acompañar así de ese en navidades sobre todo vale un poco más adelante y bajamos directo si estoy buscando donde no hayamos hecho todavía nada vale este es el lugar hacia abajo es una carrera espera pistola de abejas es malisima eh así va tía donde estáis? ah vale eh yo estoy ya listo para bajar listo para la acción he hecho una carrera a saber lo que estás haciendo fel trae aquí tu magia negra y baja rápido voy 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 no 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 hay que bajar con los picos como la gente normal a ver yo voy pero a defender si ya está es un optimizador no? no no ayuda solo optimiza ya lo hago su porte en la guardia es gay si porque es morada nunca ha sido morada es que me he cansado es que me he cansado es que me he cansado ya estamos se ha unido no se que quiere ahora tengo miedo es que no se me ha asustado crees que vienes voy a acabar diciéndole algo eh de no puedes venir aquí y estar como pedro por tu casa es que antes moraba pero ha perdido si ha perdido un poco la gracia donde esta? esta viene para bajar bueno creo que viene a ayudarnos a acabar ostras a ver malo no ha sido eh si quisiera podría habernos destruido la casa y le habríamos echado el primer día porque vino el primer día se me ha asustado de que viene a acabar o no se que hace ay que es eso? ah bueno que lleva tres días sin hacer otra cosa que mirar el directo eh yo si no no yo me asusto eh yo me replantearía mi vida osea directos de llegamos a hacer de dos horas y media el tio estaba ahi el tio estaba ahi mirandolo mirandolo si si y cada aqui rato cuando teniamos una duda de algo tenia me siento admirado eh no solo me siento mal porque esta por ahi sino me siento admirado si 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 ademas cuando cuando nos dio las cajas legalmente fue nuestro primer mi primer regalo de tuit de de streamer jajaja esto que a veces hacen donaciones pues mira a mi me regalo cosas si hostia tenemos discoteca si no la primera vez que lo puso pensabamos en una discoteca como un escudo de láser mierda pero tenemos una antorcha esteo voy a hacer una antorcha espera corey ¡Quita de ahí! Espera, pero si haces un agujero Echa la dinamita suficiente Es que no tengo mucha Nunca le compro al tío este Pero si la tiras sola desde arriba Llegará el momento en que Explotará en el aire No importa Tengo más Pero ya no sé cómo ¿Queréis un cristal de mana? Yo sí Ahí está Lo he tirado Porque a los pros les gusta Dejar cosas a los nudes para que Los tengan que coger Os hago de algo útil Está volando aquí Vanu Ope Espera que hay un cofre de oro Otra flare gun Venga Madre mía, cuánta agua ¿Este hombre dónde está? ¿Sigue por aquí? No, está abajo Joder, creo que ha bajado muy rápido Nos ha adelantado De algún modo Bueno, vamos a sacar dos Eres un escudo bastante ineficiente No es por nada No es por nada Pero es un poco mariquita No es por nada Sí, sí, pasa daño No tanto como mi Pistola de abejas Joder Es que sigo abriendo agua Me recuerda A la pistola de pirañas Del Del de Groomy Villarón favorito Mierda, se me ha ido de lado A ver, seguro que no tengo bombas Ni nada por el estilo Hay demasiada agua Oye, ¿tienes un drenador de agua? ¿Hay de eso? No lo sé Pero como tienes tanta joder Venga, ya no nos queda mucho Vale, sí, sí que nos queda mucho ¿Este hombre está dando la vuelta a todo el mundo? Sin saber cómo No sé cómo ha llegado Ahora es cuando ¿Cuándo? Llegamos Cuando llegamos Cuando llegamos al infierno y él está ahí ¿Aceleramos el proceso? No, no, no Hay que bajar como hay que bajar Pero lo que sí dije me voy a ahogar ¡Hostia! Yo también ¡Ostras! ¡No! ¡Ey! ¡No! Creo que te daba algo Bolsas del Tesoro Algo asi como 3 bolsas del tesoro y 10 bolsas del tesoro No queremos tu limosna Se ha venido y nos ha dejado Ah pues aquí hay eh, coge hay 16 aquí que no puedo coger Si pero esa siempre da la misma osea Si son iguales da siempre lo mismo Ah si? Bueno luego las abriremos No lo inventare pero Seguro que no quieres que aceleremos un poquito esto No hay que bajar como los hombres Es que nos vamos a ahogar Pues si la verdad es que nos vamos a ahogar Ya esta ya esta de hecho llevo un poco de hueco El agua no baja por aqui eh Si estaba mas o menos bajando Tengo que dormir mas Ahora es mas peligroso porque hay lava Oh Jipperscreepers No que me ha dado el logro Jipperscreepers Entra en una cueva de arañas Oye tenemos un problema Bueno Si Es un gran momento para conseguir la obsidiana Podemos Carga mirada Ah pero Ah es que antes no podiamos picarla Pero teniamos un pico de platino Ahora tienes el de El de poder Que pasao? Ah un araña No hay que levantarme Eso que gasta Eso que gasta mana? A punta pala Pero es como de esto si hago Yo disparo misiles Mira uuuu Que coño ha conseguido un logro? Me ha parecido un tal team Si Yo lo consegui en el anterior episodio Y que? No se un tal team Y me ha dado un mago Parece un gorro de mago no? Esta arriba verdad? No se que esta haciendo de arriba Pero es la mierda Opsidiana Jope Que asco que te acompaña el agua eh? Nada Mira aqui ya se va a ir el agua a la mierda Si? Si Vale Ay Una minecars Hombre se va a ir a la mierda Pero vamos a tenerla debajo Me cago en la mierda A ver que hay? Muerte y destruccion No llego hasta el final a ver que hay Hay un detonador No! No! Creo que te has caido En serio? En serio? Tal cual? La 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 minecars Entra en un pozo de lava? Tal cual eh? Pero Pero Mierda creo que explotado A lo brusco eh? No es que No 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 A lo brusco Mierda he explotado Que asco Ha entrado muy bestia En el Voy 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 En seguida Estoy guardando cosas Creo que está picando todo el ocio de ese hombre Lo oigo Lo oigo Ah y donde estaban las pociones de... Jope las he guardado Ah Pfff Pfff Espera voy enseguida Cuidado con la lava Vale, es la última vez que me meto en una de esas He jaja Ha sido muy guarro eh? Podría aparecer con él. ¿Dónde estáis? Te transporto a ver. No os veo en el mapa. Debería. Ah, vale, sí, ya os veo. Muchamente cuidado con la lava. Me río de la lava. Ángel, ven aquí, ven aquí. La verdad es que sería muy gracioso. ¡Jope! ¿Dónde quedan torchas? Yo 11. Este yo creo que en realidad es un niño rata, ¿sabes? No le veo otra explicación. Que está todo el rato y de vez en cuando le llama a su madre y se tiene que dejar en casa. ¡Ah! Está bien que sea instantáneo de la obsidiana. No es instantáneo. No, me refiero instantáneo desde que baja la lava, choca directamente. En Minecraft hay un segundo de... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Au! ¡Me quemó! ¡Me ahogo! ¡Eh! ¡Hala! ¡Quién flota! ¡Mira! ¿Quién flota? El rey limo. ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Bitch! ¡Please! ¡Ay! ¡Me quité la tortuga! ¡No! Tenía una... Tenía una montura de tortuga. Y era genial. Bendita agua. Es que me he asustado... Me he asustado por la lava y por eso salí volando. ¡Sube! ¡Sube! ¡Mierda! ¡No me he quedado el dinamita! ¡Estaba malabar! ¡Viva las que se caen fuera! ¡Ya se lo vuelvo a alimentar! Nuestra! Está... A la dinamita a que�� la me queda. Aver un momento, voy a mirar un poco el streaming. Yo he tirado mi pico de algún lado otra vez... Otra vez... Mirad si lo tenéis alguno, es que... No paro de tirar esas mierdas... Yo no. Un momento... Puede ser que lo tenga, ¿eh? Sí... Ahí está. Pico de pesadilla. Lo suelto ¿eh? Sí, pero... lo has dado. Ah, va, no. No, ahí lo tienes. Sí, sí. Mira si lo tenéis alguno. ¿Qué te lo he dado? Sí, sí lo tengo, lo tengo. What? Ah, vale, vale. Que han matado murciélagos de cueva. Había matado tan pocos este hombre. Le han llamado al teléfono. Oímos un teléfono. ¿Logan fue asesinado? Espérate, Logan es el... Es el guía. Creo que he invocado el muro... Oye, hemos invocado el muro... Que no has invocado el muro de carne. ¿Cómo que lo vamos a invocar? No, hace falta algo, ¿no? Matar a Logan. What? Pero se invoca justo en el momento en que lo matas. Pero... No, no, no. Cuando matas a Logan, Logan tira una... No, no, no. O sea, el muñeco lo tiran los estos vudús. ¿Entonces se supone que ahora Logan ha dejado caer algo? No, no, no. A ver, tú cuando... Hay muñecos vudús que tienen una especie de guía en los brazos. Y cuando los matas sueltan al muñeco del guía. Entonces, si tú lo tiras a la lava, el guía muere. Entonces se invoca el muro de carne. Ah, vale. Y concretamente... Pues yo he ido como un tonto a ver si Logan había soltado algo. Concretamente, el hombre este está por ahí debajo. O sea, está en el infierno. Así que, sospecho que... Lo que ha hecho es tirar el muñeco del guía a la lava. O sea... Oh, tío, ¿en serio? Yo sólo quería hacerlo. No veo mucho más. Eh, ¿estos son los estes del infierno? Sí. No, los cofres, digo. Falta que los encuentres. No hay ninguno. Mira, mira, para que sirve mi alpa mariquita. Que sea útil no significa que deje de ser mariquita. Alejando tu vida, peligra. No sé, pero mira lo que he conseguido. ¡Oimo! ¿Molirte? Mierda. Ha sido muy útil, eh. Espérate, vete, transporte. Tenéis un montón de oro. No, no. Joder. Y no tengo pociones. Las he tirado o me las he dejado en casa. Dame unas pociones, por favor. He dejado mis... Toma, poción curativa. Te he tomado un peño. Voy a morir. Voy a morir. No me has dado a mi, creo. Toma, 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 toma. Una lanza de la oscuridad. Ah, lo has abierto. Sí, tenía una. Yo me las he dejado arriba. ¿Qué haces? Esto es lo que había conseguido. Que no podía usarlo antes. Guau. ¿Qué es eso? Guadania de la oscuridad. Qué guapo. Ah, tenemos otro guardián. Signo de interrogación. Tú ya no eres útil. Yo... Yo creo que acabo de decir... Acaba de decir que te vayas, eh. Ay, si tengo esto por aquí. Cristal de... Ah, de vida. Gracias. Soy el que menos vida tiene. ¿Quién te ha enseñado a casa? Él. Interrogación. Nah, que va. Voy como los hombres. Oye, ¿quieres un mineral endemoniado? Tengo... No ahora mismo. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué lo quieres? No sé. ¿Por qué no podrías... ¿Por qué podrías no quererlo? Vale. Veo muchas complicaciones en esto, eh. Ah, pues imagínate pelear con uno. O sea que... Me refiero, esto es todo lava. ¿Has dado cuenta? Claro, hay que poner madera encima de la lava. Madera. Bueno, pues yo siempre lo he echado pelo. Bueno, a ver. Puedes poner lo que quieras, pero... Bueno, sí. Yo en el vídeo que vi vi que ponían un algo gigante. A ver, te ahorras un rato, pero... Pero que vas, de un lado para otro del infierno poniendo bloques. Sí. De punta a punta. Ostras. Son muchos bloques. No sires, va. Vale. Eh... Voy a tirar esto. Tengo una Portal Gun... ¿Cómo? Que la bolsa del tesoro que nos ha dado este hombre... ¿Sí? Me ha dado un montón de cosas. Armas de 220 de daño. ¿Qué bolsa del tesoro? ¿Cuál de todas? Tres de las que no me ha dado. Y eso lo voy a tirar. Hombre, vamos a guardar la parte del campullo. ¿Tienes una Portal Gun? Portal Gun... Déjame verla. Luminita... Una bola de gravedad... Permite al propietario revertir la gravedad. Pulse para cambiar la gravedad. A ver. Cambiar la gravedad. Ten cuidado con eso. Vamos, bro. Es el momento. ¿Qué pulse qué? ¿Qué pulso? Mira, pasa, pasa. Lo tengo equipado. ¿Qué pulso? Eh... Actívala como si fueras atacar. No, no, no. Es un equipable. W. ¡Ah! ¿Cómo me veis? Claro, estás en el techo. Pues... Ah, yo lo que veo es que el mundo se ha volteado. Déjame algo. ¡Woo! ¡Déjame la arma de esos juegos! ¡Déjame la gravedad! A ver. Es que me ha tocado una bolsa del tesoro que no da nada bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un rayo de calor? ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! Jope, es que hay una espada de 220 de daño. Me ha salido una cabeza de Groot. ¡Ah! ¡Hala! Esto... ...el siguiente movimiento. Ir de punta a punta del infierno... ...poniendo bloques. ¿Lo estás haciendo ya? No, no, no. ¡Cell, digo! ¡Cell, digo! Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues... Muy poquito, eh. Es que yo... Yo tengo bloques arriba. Vale, voy a la casa un momento. Es que si le embocamos así de risas... No, no, no. Las cosas se hacen bien. De hecho, voy a poner un cofre... Pues tendremos que matarlo el próximo día. Sí, 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 sí. Hoy no va a dar... ¡Sí, me quemo, me quemo! Me muero. Me quema, guay. Voy a poner un cofre con todos los objetos que nos ha dado este hombre, eh. No se tocan. Estúpido y sensualito. Un tierno. Está prohibido. Pues sigo sin saber de dónde ha salido el Pixan. El Ray de Calón. Quiero probarlo y ahora luego lo devuelvo a ganar. Esta es la portal... Esta es la portal gun. Hemos muerto todos, creo. Voy a hacer el tonto, tío. ¿En serio? Hay que volver a bajar. Yo solo digo eso. Uy, pero solo es azul. Ah, vale, no. Vale, se hace... Se hace con... ¿Tienes algún coge... ¿Baba? ¿Baba, sí? Por ahí. Sí. En uno de los de la... Izquierda, si no me equivoco. El Rayo de Calón es la hostia. El Rayo de Calón es la hostia. Pixao. Qué locura. No. ¿Qué narices? Creo que está lloviendo. Creo. Ha sido... Es él, ¿no? Sí, pero qué cojones todo esto. Tío. Son pociones y más pociones y más pociones. Tío. ¿Qué es eso? Que... Que nos ha llenado de... Que nos... Jope. Bueno, habrá que cogerlo. Ya está. Es que nos ha llenado de cosas, tío. ¿Qué has hecho? Cogerla yo. Pero... Jope. No sé. Pero... No sé. Es que todo esto lo quiero tirar. No sé. Tío. 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 Espero que me has podido cogerlo todo. No. Un montón de pociones curativas... Buah. Noventa y nueve bloques de platino, ¿sabes? Lingotes de platino. Ostias. Creo que ya se ha aburrido, está dándonos. Sí. Ya se ha aburrido. Ahora sólo quiere mostrarnos su enorme poder. Vale, creo que lo he tirado yo. No, pero en este cofre solo mete lo que nos ha dado él, ¿quién ha cogido todas las espadas que había aquí? Corei. Ya voy. Devuélvelas. Sí, sí, sí. Estaba probando cosas. No sé si estoy cayendo o si estoy subiendo, ¿eh? Es por lo de la gravedad. Sí. ¡Eh! Estoy... ¿Y la pava esta qué hace? Adriada. Sí. Ataca enemigos de esa forma. Vende algo. Vaya. Lo he cambiado por algo inusual. ¿Por qué le habéis puesto su nombre al mapa? No, lo sé. Tenía que poder romper y hacerlo rápido. Joder. ¿Cómo anulo la portal gun? Los portales que he hecho. Ni idea. Están ahí por los cielos. Es que no, no los quiero, no los quiero ahí, ¿sabes? ¡Muere! ¿Qué cojones? Bueno, creo que va siendo hora de dejarlo por ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué hora es? Sí. Las ocho y cinco. ¿Te tienes que ir? Sí. ¿No puedes dejarlo abierto para que ordene esta basura? ¡Hombre! Sí. Hombre, si quieres me puedes pasar el mapa a mí. ¿A qué hora tienes que volver? En una hora y media o así. Es que no vas a dejar el ordenador abierto una hora y media. ¿Puedo dejarlo yo que sea media hora? Y sí. Escúchame. Escúchame los dos. Y sí. Zapáis y me pasáis el mapa. ¿Qué? ¿Yo por mí? Mmm... Pero igualmente... Vale, esto va a estar muerto unos días en premio por mí. No... Sin problema. Pero dices para limpiarlo tú. ¿No? No, para que lo suba al servidor. Yo la haría. Yo la haría. ¿Yo por mí? Lo... Sin problemas. Lo que digo es que... Si quieres jugar estos tiempos extraterranias, yo no creo que puedas jugar mucho. No, no, no. Hombre, ahora... Hasta navidades nada. Hasta navidades hay que trabajar. Hostia, que asco de vida. Es un asco, pero... Es la vida. Como dijo la gran tripulación cuando le pidieron al capitán... La gran tripulación del Bergantín español cuando le pidieron al capitán que liberara a las prisioneras para divertirse con ellas. Es inútil. Lo sé. Pero es el capitán. Esf. X, 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 X. X, 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 X. Escudo... Escudo... Esculo... Escudo de Cthulhu. Tengo un montón de escudos de Cthulhu. ¿Qué pasa? ¿Lo has pillado ahora o qué pasa? Es que es malísimo, tío. ¡O, Korey! Esto sí que me lo voy a quedar. Es que... Me parece bien. Es lo único que me voy a quedar, eh. ¿Tienes un cofre por ahí, Cel? No. Ahí, ahí, maravilloso Solo quiero dejar Bueno, es que podría tirarlo directamente Sí, como te pasa el mundo O sea, ¿dónde está guardo el mundo exactamente? Bueno Bueno, pues Un momento, solo Voy a probar esta cosa ¿Qué es eso? ¿Puedes pular? ¿Qué es esto? Es bonito Es un objeto que dice Atrax a legendary creator With flourishes in water and combat Expert Es una ayuda Me la voy a quitar Estrela Me la he puesto en vez de la tortuga No, sigo teniendo el slime No sé qué cojones de esto Espérate que Ahí hay algo mío En el cofre hay algo mío Que me equivo un escudo de Cthulhu Sin querer Vale, mira esto ¿Qué es eso? Ah, el escudo Lul Debería haber algo mío por ahí Sí, 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 hay unas botas ¿Las ves? Las botas de Sailfish Es que está abierto No puedo Vale, perdón, perdón, perdón No es como Minecraft No, tío, eso quería usarlo Mierda Bueno Pues ahora sí que sí Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a hacer una gran pausa en Terraria Cuando vuelvan las navidades Eh... Da capo O sea, da capo no Continuaremos Continuaremos desde Donde lo dejamos Probablemente Cthulhu se una mucho más Venga más veces Ahora que sabemos Porque va a ser en su servidor Así que nada Bueno, si es en su servidor Podemos prohibirle el acceso Y yo creo que Interrogante No vendrá más Ya creo que se ha acabado su momento Oye, sigue en el mapa No, se ha ido Se ha ido Se fue, se fue, se fue Ah, el que está volando es... Hola Allá, se ha ido Así que nada Hola Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bueno, cobran el cielo Creo que